La obra pública para nosotros es fundamental porque tiene que ver con el progreso, con el bienestar, con mejorar la calidad de vida. Todos sabemos lo que hemos sido intendentes, lo que significa para un vecino dejar de pisar la tierra y empezar a pisar el pavimento, sobre todo en el momento de incremencia, cuando llueve, cuando hay viento. Y me parece que este es un programa donde vamos a poner en valor, por supuesto, lo que siempre defendemos y vamos a seguir defendiendo que la obra pública, en este caso con una modalidad distinta a otrora como fue en otras ocasiones donde el municipio ponía un porcentaje del 100% de lo estipulado, en este caso la provincia. Va a ser la que va a poner a disposición el 100% total.